hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal en el día de hoy día de la hispanidad aquí en españa festivo quiero hablar sobre un tema que seguro que os va a gustar a muchos que es la relación entre los bancos españoles y ripper concretamente voy a hablar sobre santander y sobre bbva también voy a hacer mención a bicho que es probablemente el exchange más grande de latinoamérica muchos que sois de allí lo conoceréis y muchos españoles también lo conoceréis y también voy a explicar por qué xrp insisto xrp es tan importante en este mercado y también vais a tener un nuevo sorteo ayer hice el sorteo de la wallet de xrp que ya ha llegado a su destinatario y ha funcionado muy bien lo hicimos a través de celsius mandé a celsius los xrp y la verdad es que funcionó perfectamente espero que haya gustado a la comunidad del sorteo porque va a haber un nuevo sorteo por lo que me habéis comentado en telegram que os ha gustado y espero que al resto también os parezca bien que se repita el sorteo con la misma cantidad además de dos colaboradores que mencionaré al final del vídeo y sin más detalle vamos directos al vídeo ha habido mucha controversia con si santander está o no con ripple y si usan xrp o si lo van a usar o si lo dejan de usar o sacan otro producto que no usa ripple pero sí que usa una blockchain bueno se ha armado un follón bastante grande mi opinión sobre este tema es que tenemos que coger esto con precaución lo primero xrp necesita liquidez y todos los bancos necesitan liquidez por liquidez vamos a entender simplemente volumen de transacciones es decir que se intercambian muchos xrp por muchos euros y por muchos pesos mexicanos para entendernos aquí lo que vamos a ver va a ser la facilidad que hay para enviar dinero desde eeuu hasta el reino unido y viceversa ese tipo de cambio bueno lo que vamos a ver es una transacción que vamos a hacer zoom se paga en libras esterlinas y se recibe en dólares en dólares de eeuu xrp la moneda de los bancos vale pues vamos a hablar sobre ese tema y vamos a ver cuáles son las aplicaciones del mundo real como veis la aplicación se llama one pay effects y sirve para hacer pagos transfronterizos el mismo día una mejora que viene a ser superior a lo que tradicionalmente se estaba viendo que era entre 3 y 5 días incluso sigue siendo entre 3 y 5 días con ciertas transacciones por lo tanto es muy importante que este tipo de innovaciones salga adelante porque nos va a permitir comerciar mucho mejor incluso entre bancos entre el reino unido y eeuu que están lejos de ser un mercado que domina el santander o sea santander está más centrado en españa y necesita crear esos medios de intercambio para que esas transacciones sea posible lo más importante que destaca ripple es que el costo de enviar el pago o en la transferencia incluidas las tarifas bancarias y la tasa de cambio de divisas se va a poder calcular antes de confirmar la transacción por lo tanto es algo muy interesante una cotización a tiempo real para que haya mayor transparencia esto si lo intentáis hacer sin one pay effects probablemente no sea posible probablemente haya problemas haya fricciones para obtener este tipo de cambio y si no os animo a que lo intentéis hacer yo voy a intentar hacer una transacción con una amiga que tengo en méxico vamos a intentar mandarnos dinero y a ver si podemos retornarlo sin perder por el camino nada a ver si es posible ya os contaré ya os lo traeré al canal vamos a intentarlo no prometo nada pero sí que lo vamos a intentar y el recibo de pago es por así decirlo mucho más fiable según lo que nos cuenta rip como veis elegimos cuál es la divisa que queremos utilizar para hacer el envío y queremos mandar por ejemplo 15 dólares a la persona que ha seleccionado por lo tanto vamos a poner cuál es el motivo de la transacción y nos dice antes de confirmar cuál va a ser la tasa a la que vamos a mandar el dinero como veis está integrado también con apple pay y pagamos con la tarjeta de débito del santander todo como veis muy muy rápido muy eficaz y muy sencillo no hay que calcular cuánto le mando y cuánto le llega sino que es totalmente intuitivo como veis puedes también compartir la transacción y es mucho más sencillo después veis el cargo en la cuenta de visa o la cuenta de el santander y ya estaría en menos de un minuto hemos podido hacer todo el proceso sin necesidad de ir al banco ver cuánto a cuánto está el tipo de cambio etcétera como podemos leer la presidenta ejecutiva del grupo santander ana gotín dijo que ahora el 50 por ciento de las transferencias internacionales anuales del banco podrían insisto podrían cubrirse con one pay fx que utiliza x current de ripple voy a explicar rápidamente qué es x current y es un sistema que permite hacer el cambio de monedas como conseguimos este volumen de transacciones lo vamos a ver con bits o aquí estamos con bits o una de las mayores plataformas de méxico en cuanto a cripto monedas y activos digitales y como vemos ripple xrp está destacado en el portal de bits o porque es tan importante bits o porque tiene una alianza bastante importante con ripple y hace que sea más fácil cambiar de xrp a pesos mexicanos porque es tan importante que bits o esté generando esa liquidez al sistema porque hablando rápido y claro no hay tanto volumen de transacción no hay tantas personas comprando y vendiendo dólares por pesos mexicanos ni peso mexicano por euro porque tiene una serie de dificultades y tampoco es que haya tanto comercio bilateral lo interesante de xrp es que está diseñado para que haya muchas personas comprando y vendiendo con esta cripto moneda entonces que se puede conseguir con todo esto liquide al final que haya más personas comprando y vendiendo y generando mayor volumen de transacción lo cual repercute en que el sistema que hemos visto previamente sea mucho más sencillo como muchos ya sabréis y si no lo comento brevemente bits o es uno de los partners de xrp del ecosistema xrp y concretamente de ripple son proveedores de la liquidez que utilizan en el sistema que mencioné previamente cuando hablamos de bbva podemos ver que está en varios frentes dentro del mundo de las cripto monedas y de la blockchain no está tan de la mano de ripple o al menos ripple no habla tanto de bbva como habla del santander sobre todo en cuanto a documentación en cuanto a posicionamiento en la web etcétera pero sí que hay que destacar que bbva está en un colectivo que se llama r3 que nos lo explicó en el grupo un compañero y si queréis conocerlo más en detalle venir al grupo porque él hace muchas actualizaciones está trabajando con ellos no nos ha dado demasiado detalle porque hay cosas muy confidenciales pero os animo a que estéis al tanto r3 y corda y una serie de sistemas un poco complejos están muy ligados con xrp con ripple bueno al final es este sistema no que hay montado y lo importante es que bbva está con nosotros está en el ecosistema y como muchos ya sabréis es uno de los bancos más grandes de españa junto con el santander dependiendo de la métrica que se utilice se puede decir que bbva es más grande o que rípeo que santander es más grande entonces lo interesante es entender cuál es el objetivo y es que bb así que está interesada en la innovación en los pagos transfronterizos especialmente en europa méxico eeuu y latinoamérica bbva es un participante activo en varias iniciativas de pagos transfronterizos y en este contexto realizó un proyecto con ripple el año pasado para saber para conocer mejor la eficiencia en los pagos transfronterizos en varios contextos hyperletcher es el sistema que usa estela por lo tanto no se limitan a ripple y me parece muy bien y luego también trabajan con decir un enterprise alliance es la alianza que se ha creado para trabajar sobre ethereum esto es muy importante también para el tema de flair porque como ya sabéis flair conecta a ripple a xrp con el sistema ethereum virtual machine entonces a qué quiero llegar con todo esto que bbva afirma haber probado xrp con éxito para facilitar las transacciones y que al igual que veíamos con hasta aquí la parte de bits o vamos ahora con bbva el santander en la página de ripple el resultado es que las transferencias bancarias que actualmente tardan entre tres y cuatro días deja a muchas personas insatisfechas y necesitan buscar otras opciones en el artículo que vemos en pantalla se destaca que de nuevo se usa ex rapid para este tipo de transacciones y es algo muy interesante para los que estamos en este ecosistema de xrp incluso en general todo lo que pueda tener que ver con el mundo cripto y con el mundo de la blockchain llegados a este punto vamos a anunciar dos nuevas colaboraciones que seguro os van a gustar como comentaba al principio del vídeo vamos a tener un nuevo sorteo este domingo en esta ocasión en vez de sólo sortear los 30 xrp voy a sortear eso y además tanto licores del majuelar como una botella de vino de un apoyo que hemos traído al canal que vamos a ver después lo primero vamos a seleccionar entre quien quiera y nosotros un producto vale de los que veis en pantalla un producto del majuelar el majuelar es una destilería que tenemos en salamanca concretamente en el polígono de los villares envíes de la reina y vais a poder elegir una uno de los sabores y se os enviará a vuestro domicilio así que apoyada del canal con un comentario y un like es a ribera de momento el sorteo va a ser tanto de productos de la ribera como de el majuelar así que ya sabéis dejado un comentario compartir para que otros también apoyen al canal y como veis en pantalla tenéis disponible no sólo aceite vale que es muy buena opción y vais a tener la tienda online para comprar directamente sino también otros productos que os pueden interesar esto lo hago sobre todo para apoyar a estas empresas también para que vosotros veáis otro tipo de contenido y en breves muy probablemente los convenzca para que acepten euros digitales a través de xrp vamos a intentarlo a ver si tenemos apoyo en estos vídeos y después los los convenzco para que esto sea posible como podríamos pagar en estas plataformas con euros digitales por xrp vamos a verlo cuento cómo podríamos pagar en euros usando xrp l en las tiendas online y físicas también que os he comentado previamente lo primero aquí veis en pantalla que habilite una atrás line que es algo así como poder recibir dinero en euros de github y como veis tengo un euro vale esto no no es para nada un euro fiat sino que en github te cambiarían me cambiarían este euro por un euro fiat es decir un euro que me pueda llevar a mi banco tradicional quiero que quede muy claro lo siguiente de xrp l y de todo el ecosistema de xrp está diseñado para que se creen cosas encima de todas las herramientas de todo el sistema que está montado por lo tanto estoy estudiando incluso consultando con el regulador opciones para que realmente se pueda pagar online en vez de usando tarjeta como vimos antes el apple pay un montón de plataformas que se puede hacer de persona a persona usando euros que aquí veis que son de github pero recientemente nos hemos enterado que se va a poder hacer sin necesidad de confiar es decir teniendo un colateral que va a ser flair que vamos a recibir gratis pero va a dejar de ser valor cero en el día en que empiece el comercio con flair y vamos a poder tener euros canjeables respaldados por xrp tenéis un vídeo en el canal aquí arriba donde lo vais a poder estudiar y donde lo vais a poder ver actualmente mi objetivo sería que pudierais comprar xrp hablándome a mí y yo transfiriendo vuestros xrp pero lo tengo que consultar con la cnmv lo voy a hacer voy a buscar compañeros que quieran estar a mi lado si alguno estáis interesados en nuevas aventuras contactad conmigo y cuando tenga algún avance más os traeré el modelo de negocio porque no me importa que me lo copien o sea yo sólo voy a copiar a otros de hecho lo voy a decir así que este ha sido el vídeo de hoy espero que esté disfrutando de día festivo si soy de españa y si no os animo a que veáis un poco en qué consiste la fiesta que tenemos aquí en españa y creo que con este vídeo he ayudado a que se conozcan empresas españolas que me parece un gesto bastante interesante por mi parte y que así también podemos crecer en comunidad si queréis apoyarles también nos animo a que apoyéis indirectamente al canal y que bueno digáis que venís de mi canal un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo